Señor González, por favor, adelante usted como representante del Área 1. Señor Alcalde, buenos días, miembros del CODISEC y vecinos de MiraTV. El Área 1 en la última semana ha realizado capacitación de cambistas en el óvalo Gutiérrez, en temas de seguridad, cambio de rutas, discreción en sus actividades, solicitar apoyo ante el peligro y conocer la forma de teléfonos para buscar el apoyo lo más pronto posible. Los servicios especiales dispuestos por la gerencia siguen siendo en las iglesias, calles, avenidas, con restaurantes de gran afluencia de público, tamborileros en el Barque María Reyes los días domingos, en el óvalo Gutiérrez y playas las 24 horas. Las atenciones en el Modo de los Santa Cruz han sido en número de 10 y la seguridad en los malecones se continúa manteniendo. También el servicio de tácticos en los puentes limítrofes del distrito a cargo de la Brigada Canina. Se han realizado operativos de moltos lineales, se han intervenido 36 y con el apoyo de la comisaría se han puesto a disposición de esa dependencia tres conductores por carecer de licencia. Igualmente, con el apoyo de la comisaría, se verificó los antecedentes de 11 obreros de dos áreas en construcción. Se han realizado operativos ambulatorios, ambulatorios informales con 88 intervenidos de lavadores de vehículos. Se han decomisado valdes, utensilios para esta actividad a 23 personas. Operativos de recicladores también se han realizado, se han decomisado el material que tenían y se han sido depositados en los camiones con patrulladores. Se ha realizado patrullaje integrado con San Isidro, el día 22, el día 26, 27, 29 y 31 de julio. Se han orientado a 46 taxistas dormitando en la vía pública para que eviten este tipo de acciones. En las intervenciones resaltantes, el 28 de julio a las 15.30, el sereno en el Segue Pérez Flores, Virgilio, durante la ronda en suscripción, visualizó dos personas en el interior de la cabina de la agencia del BCP de Comandante Espinar, Cuadra 4. Al parecer, uno de ellos manipulaba parte del cajero mientras otro lo cubría. El sereno solicitó apoyo a la central de alerta Miraflores, quien apoyó con unidades móviles y motos de serenazgo, los mismos que facilitaron la retención de dichos sujetos que pretendían fugarse. Asimismo, el personal policial se hizo presente a la zona y lograron identificar a estas personas como dos ciudadanos búlgaros. Al revisar el interior de la cabina de dicha agencia, se encontró un dispositivo electrónico en videocámara colocado en la parte superior del teclado del cajero. Parece que con la intención de conocer las claves de los que realizan todo tipo de movimientos. El 29 de julio, a las 10.45, el sereno motorizado Godoy Vidal Martín se percató de un sujeto que transitaba por la avenida Comandante Espinar y al llegar a la altura de la Cuadra 4, se detuvo en un local donde se hacían reparaciones. Aprovechando el descuido de los trabajadores, sustrajo un taladro y una cizalla, motivando la intervención del sereno, quien logró recuperar ese material. Ambos casos han pasado a la comisaría de Miraflores.